Bien, esperando estará la transmisión en vivo tanto en YouTube y acá adicto, hoy será una clase de repaso en este preciso momento Esperando que cargue, esperando que cargue la transmisión, parece que ya Hola a todos, ¿cómo está? Le habla Freddy, estamos un día más acá en Duolingo, hoy racha 198 Para practicar en esta lección, en esta transmisión, quise decir, vamos a restaurar dos rachas que nos pide Duolingo Que hay que hacer, en este caso vamos a restaurar lo que sería familia 2, correcto Y vamos a restaurar lo que sería personas, estas son las dos lecciones que tenemos que restaurar en esta transmisión Es lo objetivo del día de hoy, vamos a empezar con estas dos lecciones, estoy transmitiendo aquí paralelamente con TikTok Los que me están viendo de YouTube, y todo lo que me están viendo de TikTok, quiero recordar que el enlace en mi perfil de TikTok Todo está en el enlace directo a esta transmisión del canal de YouTube, del cual podrán visualizar la pantalla completa Así que sin más, vamos con la lección número 1, recuerden, vamos a restaurar en esta transmisión lo que sería familia 2 Y por último estaré restaurando personas, ¿ok? Así que vamos con la primera lección, saludos a todos los que se están uniendo por acá Hola José Pérez, José Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido, sé que estoy aquí transmitiendo paralelamente con la plataforma TikTok Este es una transmisión de restaurar dos rachas, familia 2 y ya, familia 2 y personas Porque de vez en cuando hay que practicar las lecciones anteriores Y bueno, ¿qué mejor forma de hacerlo que restaurar nuestra racha? O si no, simplemente le damos en practicar y ya Y después, una vez que culmine estas dos lecciones, voy a culminar esta transmisión Y retransmito una vez más una nueva para la unidad del cual me encuentro actualmente Que en este caso sería gente, gente, bueno, sin más, bueno Comencemos con la lección de familias 2 Espero que les guste mucho este video Bien, vamos, que sí podemos Todos los que me están viendo en TikTok, si quieren ver la transmisión como están en la plataforma de YouTube El enlace está en mi perfil de TikTok, del cual podrán visualizar la pantalla completa Así que bien, comencemos Verificando sonido Bien Ella tiene dos teléfonos Sería, ella tiene, sería Chihaz Ella tiene, ay, ¿qué pasó acá? Bien, bien Bien, Chihaz Chihaz Tufon Tufon Ok, sería Chihaz Tufon Sería, ella tiene dos teléfonos Chihaz Tufon Bien, vamos bien We have an old cat We have We have an old cat We have an old cat Ok, sí, escuché bien José, aquí dice We have An old cat Ok, aquí dice We have an old cat Sería, nosotros tenemos un gato viejo A ver, vamos a ver si lo adivinamos Bien, tenemos un gato viejo We have an old cat Bien, 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 bien Vamos que sí se puede Is he your husband? Is He Your Husband? Ok Sería, is he your husband? Aquí sería, él es Tu esposo Is he your husband? Bien, hola, bienvenido Bienvenido a todos los que se están uniendo en este preciso momento Ok, en YouTube también Bien, continuamos My brother David is a very tall man ¿Qué? My brother David is a very tall man My brother David is tall old man ¿Qué? My brother David is a very tall man Is a, él es Ya My brother David is a very tall man My brother David A ver, vamos a ver que no lo entiendo a lo último My brother David is a very tall man. Is a very tall man. Is a very tall man. Creo que dice así. A ver, sería, my brother David is a very tall man. Sería, mi hermano David es un hombre muy alto. A ver si lo adivinamos. Ok, creo que es. ¿Por qué? Sería, my brother David is a very... Ah, man. Verán cómo lo escribí. Bien, bien, bien. Está bien, está bien. No importa. La equivocada es parte del proceso de aprendizaje. Así que no hay que desesperarse. Continuar. Bueno, somos hermanas. Sería, we are sisters. We are sisters. José, we are sisters. A ver. Bien, 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 bien. Do you have boys or girls? Do you have boys? Do you have boys or girls? Ok, muchachos. Sería, do you have boys or... Girls? A ver. A ver, vamos a ver. Do you have boys or girls? Sería, ¿tienes niños o niñas? Ay, Dios mío. Me equivoqué porque no escribí. Está boys. Es en plural, en este caso. Bien, hola, ¿cómo está? Bienvenido a la transmisión. En lo que me están viendo en TikTok, recuerden que estoy transmitiendo paralelamente con YouTube, del cual el enlace está al perfil del TikTok, por si quieren ver la pantalla completa de dicha transmisión. Así pueden visualizar mucho mejor. Oh, you have a very old car. Oh. Oh, you have a very old car. Tú. Oh, you have a very old car. Ya. O sea, creo que dice, oh, bueno, oh, you have a, no, a ver, a ver, a ver. Oh, you have a very old car. You have a very old car. A ver, aquí dice, oh, you have a very old car. Sería, tú tienes un carro muy viejo. A ver, ok, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, bueno, es la plataforma de Duolingo, amigos. En Duolingo es que podemos practicar este idioma. En inglés, bueno, cualquier idioma realmente. Si quiere ver la transmisión como tal, con pantalla completa, lo puedes ver en YouTube que estoy transmitiendo este preciso momento paralelamente. Lo que pasa es que en TikTok solo me permite transmitir. Hasta el momento me han habilitado transmitir así en cámara. Ok, bien. I really like my new phone. Hola, David, ¿cómo está? Bienvenido a la transmisión. Espero que esté muy bien. Este, bien, a ver. I really like my new phone. I really. I really like my new phone. I really like my new phone. A ver, sería, I really like my new phone. Sería, me gusta mucho mi nuevo teléfono. I really like my new phone. I really like my new phone. I really like my new phone. Bien. Bien, por fin, una buena. I drink tea with the girls in the morning. I drink tea with the girls in the morning. I drink tea with the girls in the morning. Drink tea or. I drink tea with the girls in the morning. Ay, es que no lo entiendo. Ay, ya. I drink tea with the girls in the morning. Ay, no lo entiendo. ¿Ustedes entienden lo que dice? Esto no sirve. Necesitas que hablen normal, amigo. Realmente, sí se aprende. Sí se aprende. Solo hay que meterle las ganas, bro. Este, a ver. Ay. I drink tea with the girls in the morning. Ya, creo que girls in the morning. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me corrige? Bien. Sería I drink tea with the girls in the morning. Yo bebo té con las niñas en las mañanas. A ver. I drink tea with the girls in the morning. I drink tea with the girls in the morning. Es que no escucho si es en plural o en singular. A ver. I drink tea with the girls in the morning. Bien. Aquí dice I drink tea with the girls in the morning. Bien. Sería yo bebo té con las niñas y... Perdón. Yo bebo té con las niñas en la mañana. Bien. Con los línguos sí se aprende. Y mucho línguos por experiencia. Sí, es que con este... Con esta plataforma se aprende bastante. Obviamente, apenas voy por la gacha 198 en el día de hoy. Actualmente en la unidad de gente. A pesar de que... Este... Son 198 días que llevo hasta la fecha. Igual, apenas todavía es el comienzo. Me falta muchísimo. Pero sí se aprende. Cada día se aprende algo nuevo. He has a big car. Ok. Sería he has a big car. Sería él tiene un carro grande. Bien. Lo que pasa es que para que esto funcione también hay que practicar todos los días. No es que uno va a practicar un día así. Pasa tres días. Luego otro día. No. Tiene que tratar de practicar cada día. Mínimo una cierta cantidad de tiempo. Lo que yo le sugiero es que mínimo cuatro lesiones al día para que aumente cada unidad un nivel cada día. Y así vayan avanzando. Y de vez en cuando respasar y restaurar las rachas que hayamos pasado anteriormente. Ya sea días atrás, semanas atrás o meses atrás. Bien. Oh, you are friends. Oh, you are friends. Sería... Oh, tú... Wow, son amigos. Oh, son amigos. Bien, 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 bien. Este, Lonelli, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo lo que están viendo ahorita es la transmisión acá en TikTok. Recuerden que estoy transmitiendo paralelamente en la plataforma de YouTube. Del cual el enlace está en la... En este perfil de TikTok. Si quieren visualizar toda la pantalla completa. Claro, porque aquí solo puedo transmitir lo que sería... Lo que sale la cámara del equipo, pues. En este caso en YouTube sí, la pantalla completa. Para que lo puedan visualizar mejor y más nítido, ¿ok? Paul and Alex, you are very young. Paul and Alex. Paul and Alex. Paul and Alex, you are very young. You are... You are... Ya. Paul and Alex, you are very young. You are very young. A ver. Vamos a decirlo. Si lo entendí bien, sería... Paul and Alex, you are very young. Paul and Alex, you are very young. Sería Paul y Alex. Son muy jóvenes. ¡Bien! Ustedes son muy jóvenes. Vamos bien, vamos bien. Saludos a todos los que se están uniendo en este preciso momento, así que un gran saludo. ¡Oh, you are sisters! ¡Oh, you are sisters! Sería, oh, son niñas. No, son hermanas, perdón. Sería, oh, son hermanas. Oh, ustedes son hermanas, como lo quieran escribir. Bien, otra solución correcta es que ustedes son hermanas. Yo lo escribí, son hermanas. Bien, vamos. Ok, a todos los que me están viendo en este preciso momento, acá en TikTok, visualizándose, les dejaré estas opciones múltiples a ustedes. Así que, dígame, ¿cuál es niño? Vamos a ver, ¿quién me dice el primero que me diga? ¿Cuál es la opción de niño? ¿Cuál de todas estas? Vamos, está fácil. Dígame, ¿quién dice primero niño? Vamos. O los que están acá en YouTube, ¿quién me dice niño? Vamos, que estamos acá. No hay apuro. Niño, está fácil. Todos los que están en TikTok, dígame. ¿Cuál es niño? A ver, sería child, boy, old, young o man. Boy, bueno, ¿quién fue? Boy, boy, child. Child, boy, boy. Boy o child, ¿cuál de las dos? Boy o child. Boy, child. Yo creo que es boy, ¿no? A ver, porque recuerden, mira, niño, boy. Entonces, entonces, dígame. Bueno, vamos, un boy. Boy. Bien, era boy. Perfecto, no boy, me quedo. Bien, 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 bien. Ok, bien, ahora, hombre. ¿Qué me dice hombre? ¿Quién de todos los que están acá presentes me dice rapidito quién es hombre? Vamos, child, old, young, man. ¿Quién me escribe hombre primero? Vamos, ¿quién dice yo? Man, eso. Man. Oye, vamos bien, vamos bien. En esta sí estábamos todos de acuerdo. Bien, ahora, dígame, joven. ¿Cuál sería joven? ¿Cuál de estas tres opciones? Y los que están acá en YouTube también me pueden decir. Dígame, ¿cuál de estas tres opciones es joven? Vamos, se los estoy dejando a todos ustedes. Child, child, young, child, young. Vamos a ver, ¿qué me dice más? Child, young. ¿Otra más? Young. Coye, ganó young, ¿no? Young, man. Sí. Bien, vamos a ver. Young, 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 young por acá. Aquí José también dice que es young, así que es. Young. Bien, 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 bien. Ahora, viejo. Está fácil. Viejo, ¿quién me dice qué es viejo? Child o old? ¿Quién? Forever young. ¿Quién me dice viejo? Old, old a la una. Old a las dos. ¿Quién me dice old? Bien, old a las tres. Bien, todos estamos de acuerdo que es old. Y por lo siguiente, child sería hijo. Bien, vamos bien, vamos bien. Vamos. We are sisters. We are sisters. Sería este. Bueno, se lo dejo a ustedes. Me emocioné. Dígame. ¿Qué significa esto en español? We are sisters. Vamos. ¿Quién dice yo? We are sisters. ¿Quién me traduce lo que significa? We are sisters. José. Dígame. Está súper sencillo. Creo yo que está sencillo. Ok. Ya guste la vega. Me comentó. Vamos a ver quién me dice más. Para ver si estamos todos de acuerdo. We are sisters. We are sisters a la una. We are sisters a las dos. We are sisters a las tres. Yo creo que estaba como fácil, ¿no? Entonces sería somos hermanas. Efectivamente. Somos hermanas. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien. Sí, está bien. Somos hermanas. Sis con hermanas. Bien, bien, bien. Listo. Vamos. Ok. Mi teléfono está en el automóvil. Sería my phone is in the car. Aquí tengo la duda. Mi teléfono está en el automóvil. Claro. Dice my phone is in the car. Mi teléfono está en el carro. ¿O sería on the car? ¿On the car? Ay. Oye. On the car. Is inside the car. En. On. Claro, aquí lo escribí mal porque era con una N. Correcto. Aquí abajo me lo están especificando. Por acá. Pero sería my phone is on the car con una N. Ok. Yo creo que si hubiera escrito en, hubiera pasado. Creo yo. Bueno, vamos. I play soccer with the boys in the afternoon. Ok. Aquí dice I play soccer with the boys in the afternoon. Sería yo juego fútbol con los niños en la tarde. O por la tarde también se podría decir. Entonces sería I play soccer. Yo juego fútbol. With the boys. Sería con los niños. Con los niños. In the afternoon. Sería en la tarde. O por la tarde. Si mal no recuerdo, también podemos decir, en vez de decir en la tarde, podemos decir por la tarde. Se interpreta también de igual forma. A ver. Bien. Otra solución correcta, como podrán apreciar en este preciso momento, dice otra solución correcta sería yo juego fútbol con los niños en la tarde. Simplemente lo escribí yo por la tarde. Bien, 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 bien. Vamos. She has two phones. She has two. Ok. She has two phones. She has two phones. A ver. Ella tiene dos teléfonos. Bien. Ok. Wow. Tu automóvil es bonito. Sería wow. Wow. ¿Cómo es? Wow. Entonces, wow. Se lo dejo a ustedes, los que están viendo acá en TikTok. Dígame, ¿cómo escribiría tu automóvil es bonito? Wow. Tu automóvil es bonito. Vamos a ver quién es la primera persona que me lo escribe. La primera persona que me lo escribe es como lo voy a escribir yo. Así que vamos. Confío en ustedes. Your car is beautiful. A ver. Entonces, cortesía de Gus de la Vega. Así sería. Your car is beautiful. A ver. Beautiful. Lo escribí bien, ¿no? Beautiful. It's a car beautiful. Así que. Your car is beautiful. Tu carro es bonito. Entonces, vamos. Uh. No, bro. Fallamos. Fallamos. No sería beautiful. Vamos. Ah. Ja. Ja. Ok. Your father is a very funny man. Ok. Your father. Ok. Your father. Your father is a very funny man. Is a very old man. Bien. Sería. Your father is a very old man. A ver. ¿Qué pasó? Ah. Es que no decía pretty. Very old. Digo. Your father is a very funny man. What? My brother David is a very tall man. Is a very... Ya. My brother. My brother. My brother David is a very tall man. David is a very tall. Aquí. Ya. Bien. Sería. Coye. Me faltó una letra L en la palabra tall. Porque tall sería alto. Entonces sería. My brother David is a very tall man. Sería. Mi hermano David es un hombre muy alto. Bien. Vamos bien. Do you have boys or girls? Do you have boys? Ahora sí. Do you have boys or girls? Ok. Sería. ¿Tienes niños o niñas? A ver. Bien. Wow. Tu automóvil es bonito. Aquí donde fallamos. No. Este. Gusto. La vega. Entonces sería. Wow. Sería. Your car is very nice. A ver. ¿Qué pasó? Ah, no, no. Error mío. No sé por qué colocar el very. Very no baja. Aquí ninguna parte dice que es muy bonito. Es bonito simplemente. Aquí sí fue completamente error mío. Así que otra vez. Sería. Your father is a very funny man. Tu padre es un hombre muy gracioso. Bien. Your father is a very funny. Disculpe. Sería. Your father is a very funny man. Sería. Tu padre es un hombre muy gracioso. Bien. Your car is pretty. Ah, claro. También pretty, ¿no? Tienes toda la razón, José Pérez. Sin menos recuerdo también. Ok. Sería. Wow. Tu automóvil es bonito. Ahora sí ya. Vamos a terminar esto. Pues sería. Wow. Vamos a escribirlo como lo pusiste, José. Entonces sería. Your car is pretty. A ver. It's cool. Como otra solución correcta sería. Wow. Your car is nice. En vez de usar pretty, nice. Aquí lo pueden visualizar. Claro. Beautiful. Ah, no. ¿Por qué no pasó beautiful la vez pasada? O lo escribí mal y no me fijé. Me hizo dudar. Pero bueno. Se dice. Nice. Bonito. Sería tanto. Nice, beautiful, pretty. Sería. Wow. Your car is pretty. Nice. Oh, beautiful. Bien. Vamos. Bien, 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 bien. Vamos, bien, vamos, bien. Perfecto. Esperando. Como podrán hacerlo en este preciso momento. Ya llevamos completa la familia 2. Ahora vamos a restaurar lo que sería la unidad de personas. Recuerden que cada vez que vean esta sí en grieta hay que restaurarla. Simplemente le damos click y le damos en restaurar racha. ¿Sí? En este caso vamos con esta lección. Y para todos los que me están viendo acá en TikTok, si desean ver la transmisión en YouTube, el enlace está en el perfil. Marco feels a little sad today. Ok, está en el perfil de TikTok. Bien, sería Marco feels a little sad today. Igual lo que está en YouTube, si quieres ver la transmisión en TikTok, la descripción de la red social está... El enlace de la red social está en la descripción de este video. Bien, sería Marco feels a little sad today. Ok, sería Marco se siente un poco mal hoy. Sería Marco se siente un poco mal hoy. A ver, sería Marco feels a little sad today. A ver. Ok, ya entendí. Escribí mal sad. O sea, sad es triste. No sé por qué puse mal. Bien. I don't often wear dresses. Ok. Yo a menudo no uso vestidos. Ok, sería I don't often wear dresses. Sería I don't often wear dresses. Dresses. Bien, 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 bien. Vamos bien. ¿He tiene cabello corto? ¿He tiene cabello corto? Does he have short hair? Does he has... Does he have short hair? Short. Does he have short hair? Creo, creo que dice... Does he has short hair? Ok, creo que dice esto. Vamos a ver. José, vamos a ver. Sería... Does he has short hair? Sería... Él tiene el cabello corto, pero creo que me falta algo, ¿no? Does he have short hair? No, está bien. Does he have short hair? Does he has short hair? Sería... Él tiene cabello corto. A ver. ¿Por qué? Ok. Era half, no. Half. Ya. Claro, porque tengo entendido que cuando estamos hablando de ella, hay que agregar... En vez de half, sería has, pero como es una pregunta, no aplica en este caso. Entonces sería... Does he have short hair? Está bien, está bien. Por eso es importante repasar, porque a veces las unidades anteriores se aplica más la norma, y ahí vamos repasando más ciertas cositas, ¿sí? Que de repente las unidades actuales no nos repiten tan seguido. ¿Ves? Bien. I love cold pizza. I love cold pizza. Hola, Antonio Ortiz. ¿Cómo está? Bienvenido a la transmisión. Espero que estés muy bien. ¿Cómo me lo he ido? Aquí estamos en la primera transmisión de esta noche, y luego, después de esta lección, porque esta es la transmisión de restaurar, culminamos esta transmisión y vuelvo a transmitir, pero esta vez únicamente acá en YouTube, para practicar en la lección del cual nos encontramos actualmente, que sería la unidad de gente. Pero bueno, ya está la segunda y última lección de esta transmisión. Ok. I love cold pizza. Aquí está fácil. Vamos, aquí dice, I love cold pizza. Sería, I love cold pizza. Sería, me encanta la pizza fría. Bien, por fin, una buena. Rachel has too much work this week. ¿What? Rachel. Creo que se escribía así Rachel, ¿no? I don't remember. ¿Quién me corrige? ¿Quién me corrige cómo es que se escribía Rachel? O era con... No. Rachel has. Rachel has too much work this week. Rachel has too much work this week. Has. Tú. Rachel has too much work this week. Wow, es que no lo entiendo bien, a ver. Rachel. Rachel has. Has too much work this week. Wow. Much work this week. Antonio, creo que va así. Sí. Este sería, Rachel has too much work this week. Hmm. Algo. No, 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 no. Esto no. Esto es lo que no me cuadra. Porque Rachel tiene... Demasiado. ¿Quién me hace too much work this week? Creo que too much. Es que esta es la parte. No, too much, too much. Sería... Corrígenme. A ver. Rachel has too much work this week. Work. Rachel has too much work this week. This week, claro, porque dice... Rachel, bueno, tiene demasiado trabajo esta semana. Pero tengo la duda si así se escribía too much. Claro, como tal, too sería demasiado, ¿no? Pero too much. O es así. Yo creo que es así. Sería Rachel has too much work this week. Vamos a ver. A la buena. Bien. Entonces, sí. Sería... Has too much work this week. El único pequeño error fue que Rachel se escribe sin la i. Sería Rachel sin la i. Bien. Como lo dice aquí abajo. Este... En la sugerencia. Bueno, está bien. Está bien. Pero lo hicimos bien. Fue un pequeño error. Pero vamos que sí se pueda practicar este idioma. Se puede aprender. Vamos. This milk isn't very cold. Sería... This milk isn't very cold. Sería... Esta leche no está muy fría. Sería... This milk isn't very cold. It's in very cold. It's in very cold. Very good. Ay, ¿por qué no me lo tomo? Bueno, 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 bueno. Vamos. What kind of pizza do you want? Sería... What kind of pizza do you want? What kind of pizza do you want? Ok. Sería... ¿Qué tipo de pizza quieres? Ok. Sería... ¿Qué tipo de pizza quieres? Ok. Sería... What kind? Sería... ¿Qué tipo? Of pizza. De pizza. Do you want? ¿Quieres? What kind of pizza do you want? A ver, a ver, a ver. Bien. Ok. Ok, ok, ok. Déjame como dar una cosa aquí rapidito. Parece que sí. Bien. It's one of my favorite movies. It's one of my favorite movies. ¿Es qué? It's one of my favorite movies. It's... It's... One of my favorite movies. Wow. No, I don't remember. Porque yo quiero que... Una es... Una de... It's... It's... It's one of my favorite movies. It's... One... A ver. Bien. Sería... Es una de mis películas favoritas. It's one of my favorite movies. Bien, 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 bien. Patrick doesn't often wear a hat. Sería... Patrick doesn't often wear a hat. Sería... A Patricia... Patricia a menudo no usa un sombrero. ¿Qué? Hat. Hat es sombrero. Sí. Sería Patrick. ¿Y qué Patricia? Sería Patrick. No... Patrick... A menudo... A menudo... Patrick a menudo... Hola, Patricia Fernández. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Espero que estés muy bien. Bien, Patrick a menudo no usa un sombrero. Creo que lo escribí bien. Sería... Patrick a menudo no usa un sombrero. Patrick doesn't often wear a hat. A ver. A menudo. Sí, ¿no? Correcto. A menudo. Bien, bien, bien. Hola. Hola, Miguel del Yara. ¿Cómo estás? Hulsh. ¿Cómo estás? Recuerden, todos los que se están uniendo en este preciso momento en TikTok, en la descripción de mi perfil de TikTok, está el enlace directo al canal de YouTube que también estoy transmitiendo paralelamente. Por si desean ver la pantalla completa, se ve mucho mejor. Y después de esta transmisión haré una nueva, pero únicamente con la plataforma de YouTube del cual voy a transmitir en la unidad del cual me encuentro actualmente. Bien, eso mientras TikTok me habilita la otra forma de poder transmitir, actualmente todavía no puedo. Ok. Su cabello es corto y castaño. Ok, su cabello es corto y castaño. Vamos, Antonio, que sí podemos. Este sería, su cabello es corto y castaño. Bien. Sería, his hair is short and brown. Bien, 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 bien. Hair, hair. Sí. Audiel, Audiel. Audiel, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. This soup is too cold. Ok, sería, this soup is too cold. Se lo dejo a todos ustedes los que están acá en TikTok. Escríbame qué significa, this soup is too cold. Igual, Antonio, acá en YouTube puede escribirlo. Ok, vamos a ver quién me dice primero qué significa, this soup is too cold. It's too cold. Esta sopa está muy fría. Esta sopa está muy fría. Ok. Esta sopa es muy fría. Ya, ya. Sin duda. Entonces significa, esta sopa está muy fría. Ok. Dicho todo esto, está muy fría. Bien, bien, bien. Vamos, sería, esta sopa está muy fría. A la una, a la dos y a la tres. Bien, 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 bien. Ah, oye, discúlpeme que escribí mal la palabra sopa. Pero bueno, aquí abajo me lo indica que tuve el pequeño error. Esta sopa es muy fría. Pero bueno, esa latitud. Esta, esta fría la sopa. Sí, Antonio, ahí vamos. I drink too much coffee when I'm busy. Sí, Jormanlans. Jormanlans. Sí, abajo me lo estaba indicando. Este, el pequeño error que tuve que escribí en vez de sopa. Soma, pero bueno. Paso de un lingo, pero pequeño recordatorio. Pero pues, para estar más pendiente a la próxima. A ver. I drink too much coffee when I'm busy. I drink, I drink, ¿qué? I drink too much coffee when I'm busy. Too much coffee. Uy, no le entendí lo último. I drink too much coffee when I'm busy. Eh, ¿sí? Bien, 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 bien. Entonces sería, when I'm busy. Ok, sería, I drink too much coffee when I'm busy. Sería, yo bebo demasiado café cuando estoy ocupada. Ok, vamos que si podemos, trabajo en equipo. Bien, la verdad, la verdad, si me preguntas, yo no había comprendido al 100% esta parte. Sería, I drink too much coffee when I'm busy. Bien, está buena la práctica. Vamos que sí se puede. Vamos, continuar. Um, I feel a little sick. Um, I feel a little sick. Sería, um, me siento un poco enferma. Ahora sí, enferma. Era gol, mano, era gol. Oh, gol, ok, ok. Oh, me siento un poco enferma. Bien, vamos que sí se puede. Continuar. Me siento un poco enferma. Sí, Isaac, Isaac. Is your teacher really English? Ok, sería, is your teacher, is your teacher really English? Ok, a ver. Sería, is your teacher really English? Sería, tu maestro es bueno. No, 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 no. Is your teacher really English? No, sí, sí, sí es así, ¿no? A ver, bien. Ah, ya, 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 ya entendí. Sería, tu maestro es realmente inglés? Tú, es, no, tu maestro realmente es inglés? Sería, tu maestro realmente es inglés? Ya, 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 no había comprendido. Sí, es de inglés. Tu maestro realmente es de inglés? Bien, 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 no había comprendido la... Tu maestro, en serio, es inglés? Sí. Ok, sería, what kind of jeans do you wear? ¿Quién me escribe? ¿Quién me traduce? What kind of jeans do you wear? Where? ¿Quién? Where, where? Where. Where, where. Bien, 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 bien. Se lo dejo a todos ustedes. ¿Qué tipo de jeans usa? Bien, Jules, Miguel, Miguel, Jara. Bien, 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 bien. Sería, what kind of jeans do you wear? Entonces, sería, ¿qué tipo de jeans? ¿Qué tipo de jeans usas? ¿Qué tipo de jeans vistes? Where. A ver, where significa, tanto usas, te pones, usan. Bien, sería, ¿qué tipo de jeans usas? A ver, a ver, a ver. Bien, vamos bien, vamos bien. Antonio, vamos bien, vamos bien. Ok, sería, my father is English, and my mother is Mexican. Ok, sería, my father is English, is English, and my mother is Mexican. Creo que dijo eso. A ver, vestir o usar. Eh, Antonio, ¿cómo vas con la práctica, bro? Ok, my father is English, and my mother is Mexican. Oye, si no, Jorgen, igual. Creo que lo escribimos bien. A ver, déjame corroborar porque ya estás a altura, a ver. My father is English, and my mother is Mexican. ¿Sí lo escribí bien? Ok, mi papá es inglés, y mi mamá es mexicana. A ver. Bien, vamos bien. Estamos, está buena la práctica. Vamos que sí se puede. Vamos que todos podemos aprender este idioma. Poco a poco vamos, Mariano. Gracias, Antonio, por confirmarme. Gracias a los que están acá en TikTok, que me están apoyando. My children eat too much sugar. Apoyando con esta práctica. Bueno, así practicamos todos juntos. Aprendemos todos juntos. Sería, my children eat too much sugar. Más o menos tengo la idea de lo que significa, pero se lo dejo a ustedes. Así practican conmigo. Así que tradúzcanme, si quieren, lo que significa, my children eat too much sugar. ¿Quién lo escribe primero? Mi hijo come demasiado azúcar. Eso, Eric. Me can. Ok. Bienvenido a todos los que se están uniendo. Ok, sería, my children eat too much sugar. Bien, bien, bien. Así es, Julie, Elizabeth. Mi hijo come con demasiado azúcar. Bien, sería, mi hijo. Mi hijo. Ya va. Tengo una duda acá. Mis hijos. Mis hijos, ¿no? Porque estamos, estamos hablando children. Sería, hijos. Entonces sería, Antonio Ortiz, mi hijo come. Claro, pero, hay algunos que me están diciendo que mis hijos. Exacto, en plural. Sí. Menos mal. Mis hijos comen, too much, sería, demasiado, sugar, azúcar. A ver. Entonces, mis hijos comen demasiado azúcar. Obviamente acento la U. Vamos a colocarle el acento. Sería, mis hijos comen demasiado azúcar. My children eat too much sugar. Vamos a ver, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Bien, 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 bien. Lo estamos haciendo bien, amigos. Continuar. Uy, ¿qué pasó con la sensibilidad del mago? Uno, dos, tres, cuatro. Bien, bien. Continuar. Vamos. It's her favorite hat. It's her favorite hat. Vamos, amigos. ¿Quién me traduce? It's her favorite hat. It's her favorite hat. Vamos a ver. It's her favorite hat. Antonio, dígame. It's her favorite hat. Bueno, estoy claro que poco a poco tengo que ir mejorando con la pronunciación. Pero bueno, ahí vamos aprendiendo de a poco. Ok. Sería, la página se llama, Gabriel, se llama Duolingo. Escríbalo así tal cual Duolingo. Está tanto en la aplicación de Android y iOS o en el navegador de la computadora, del teléfono también. Duolingo.com o la aplicación Duolingo como tal. Ok, sería, ese es su sombrero favorito. Milu. Bien, 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 bien. Entonces, sería, ese es su sombrero favorito. Bien, tu sombrero favorito. Antonio, es su sombrero favorito. Sombrero favorito. A ver, a ver. Bien, vamos bien, vamos bien. Listo, María. Sí, es su sombrero favorito. Así es, Janvile. Bien, bien, vamos bien. Listo, sigamos. ¿Qué tipo de películas gusta Laura? Ok, ¿qué tipo de películas gusta Laura? Esta, déjamelo a mí. Bueno, vamos todos juntos. Es igual. Entonces, sería, ¿qué tipo de películas? ¿Qué tipo de películas a Laura le gusta? ¿Será que lo escribí bien? Déjame corroborar. Acento la ahí por acá, obviamente. Laura en mayúscula. Bien, ¿qué clase de película le gustaba Laura? No, ¿qué tipo? Ah, no, ¿qué clase? ¿Qué tipo de película le gustaba Laura? Bien, ¿qué tipo de película le gustaba Laura? Bien, 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 bien. Todos estamos de acuerdo, entonces. ¿Qué tipo de película? Bien, Melissa, Isaac, bien. Vamos a comprobar. Bien, vamos. Bien, listo, listo. Vamos a abrazarlo. His legs are long, but his jeans are short. Ok, aquí vamos todos juntos. Tanto ustedes, tanto YouTube, Tito y yo. Vamos a escribir. Vamos. Sería, his legs are long, but his jeans are short. Entonces sería, sería, sí, Antonio, tu sombrero favorito. Ah, bueno, creo que lo había leído, entonces sería his legs. Sería, his, sería sus, sus piernas, sus piernas, ¿no? Long era. Ah, no, sí, 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 let's. Sería his legs, sus piernas, así es, sus piernas son largas, pero sus jeans son cortos. Ok, vamos a ver, creo que lo escribí bien. Hola, José, otra vez de vuelta. Sería, sus piernas son largas, pero sus jeans son cortos. A ver lo que me dicen en Tito. Sus piernas son largas, sus jeans son cortos, pero sus jeans son cortos. Exacto, Antonio. Sus piernas son largas y sus pantalones son cortos. Entonces, esta es, entonces, a la una, a las dos. Bien, vamos bien. Marco feels a little sad today. Ok, ahora, vamos con esta. Sería Marco feels a little sad today. ¿Quién me traduce? ¿Quién me interpreta lo que significa Marco feels a little sad today? Le estoy leyendo. Igual acá en el chat de YouTube. ¿Quién me lo escribe primero? A ver. Ok, ¿cómo se llama esa aplicación? Yo, se llama Duolingo. Duolingo.com, lo puedes corroborar, ¿ves? Duolingo.com, de igual forma, o escribe en la aplicación de Android, en la tienda de aplicación de Android, o iOS, Duolingo, y aparece la aplicación. Ok, a ver. Marco se siente un poco triste. Bien, bien, es bien, bien, perfecto. Mucho ya me está comentando. Marco se siente triste. Ok, Julio, bien. Así que sería Marco feels, sería Marco se siente a little un poco sad triste hoy. Bien, André Vieto, Dulce, Stylor, Dranco. Sí, sí, sí. Hoy, 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 hoy. Bien, 10 segundos, sí. Sí, pero Antonio ya ha mejorado el retraso del chat. Ok. Ok, bien, 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 bien. ¿Tiene caballos cortos? Bien, 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 vamos bien, amigo. Marco se siente un poco triste hoy. Sí, Judy, sí, Judy. A ver, ¿qué dice aquí? Ah, aquí donde nos equivocamos al principio, Cariordu, se llama Duolingo, escribalo así tal cual como suena, Duolingo, en la aplicación, en la tienda de aplicación de su teléfono y aparece, o en el navegador Duolingo.com. Ok, a ver, a ver. Does he have short hair? Does he have short hair? Does he have short hair? A ver, por eso es que les invito, si pueden unirse en la transmisión, en la plataforma de YouTube, porque ahí pueden escucharlo tal cual como está. Ok, a ver, does, does he have short hair? A ver, vamos a ver, ¿qué me corroboran? ¿Qué es esto? Does he have short hair? Does he have short hair? Sí, Julio, es como complicado. Does he have, no, yo creo que yo escuché he, ¿no? A ver. Does he have short hair? Does he have short hair? Perfecto, a ver. Bien, 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 bien. Él tiene cabello corto, él tiene cabello corto. Sí, sí, Frida, sí, does, does he, does he. Bien, 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 bien. Vamos, Antonio. This milk isn't very cold. Ok, ¿quién me traduce? Claro, aquí no me pide traducirlo, pero bueno, vamos a ver quién me traduce lo que significa esto en español. This milk isn't very cold. Antes de yo darle, Elizabeth, this milk is very cold. Sí, ¿quién me lo traduce aquí en español rapidito? Aunque no me lo está pidiendo por acá, pero bueno, creo que es la última oración o la última oración del día. A ver. Esta leche no está muy fría. Esta leche no está muy fría. Esta leche no está muy fría. Bien, 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 bien. Entonces sería, this milk isn't very cold. A ver. Milk very cold. Bien. Como pueden corroborar, sería, esta leche no está muy fría. Exacto, Antonio. Esta leche no es muy fría. Exacto. Todo. Alexander, Julio, Benani. Bueno, todos ustedes exactamente tal cual. Como pudieron apreciar en este preciso momento, es esta leche no es muy fría. This milk is very cold. Bien, continuamos. Bien, 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 bien. Bien, Julio. Bien, bien. Bien, como pudieron observar, ya en esta transmisión, hemos restaurado lo que era familias 2, que estaba en grietas, y hemos restaurado lo que sería personas. ¿Dónde está personas por acá? Acá. Listo, ya hemos completado el objetivo del día de hoy. Ahorita voy a cortar la transmisión y haré una nueva transmisión, pero esta vez únicamente... No, la aplicación es gratuita, Jamile. Esta aplicación es completamente gratuita. Bueno, como estaba comentando, en este preciso momento voy a cortar la transmisión y voy a iniciar una nueva transmisión otra vez, pero sería en la plataforma de YouTube únicamente para los que desean verme. Sería, el enlace está en el perfil de TikTok, está en el enlace del dicho canal. Ahora, en esa transmisión vamos a practicar lo que sería gente. Esta es la unidad del cual me encuentro actualmente, del cual el objetivo del día de hoy sería practicar las próximas 4 lesiones correspondientes para avanzar al siguiente nivel, que sería en este caso nivel 4, corona 4 o ronda 4, como lo suelen llamar cada uno de ustedes. Así que los que me están viendo aquí en este preciso momento, en YouTube, José Pérez, Antonio, voy a cortar la transmisión ya que el objetivo de restaurar ya está hecho. Corto y vuelvo a retransmitir en unos segundos, así que para todos los que desean verme por acá, nos estaremos viendo en unos segundos nuevamente acá en YouTube. Nos vemos ahorita, Antonio y José, si así lo desean. Y sí, la página se llama Duolingo, así que bueno, déjame despedirme este video como lo merita. Sí, dame un segundo, bueno, ya todos los que me están viendo por acá en YouTube, corto la transmisión en este preciso momento, hemos cumplido el objetivo del día de hoy, que sería en este caso restaurar esas dos rachas. Ahora vamos con la nueva transmisión que corresponde, que sería la unidad del cual me encuentro actualmente. Sin más, nos vemos en la próxima. Chao, chao. A ver, cortando transmisión. Chao. Chao.